muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro episodio yo creo que vamos a hacer misiones secundarias vale porque con este nivel ahora mismo 27 es imposible hacer nada en nada en el assassin clip vale porque tenemos nivel 32 válido por decirlo de alguna manera o nivel 32 necesario entonces bueno en esta ocasión vamos a hacer un par de misiones secundarias hasta intentar llegar al nivel 32 vamos a intentar matar a alguien del culto y si podemos hacer misiones primarias o principales y si no nos quedamos con secundaria vale así que les go pues tengo uno por aquí que es como una piedra que la tengo cerquita creo que me dan bastante experiencia y aquí señor vale hombre claro con ese nivel tienes que ya venir los mercenarios a muerte además hay un trofeo hay un trofeo que es que todo que hay un trofeo que es llegar al nivel máximo llegar a nivel máximo de mercenario me refiero al nivel máximo de alerta así que se lo haremos más adelante antes de acabar el juego haremos el nivel máximo de alerta yo creo que sí lo haremos claro que sí creo que es distinto de como lo recordaba y mucho más grande vaya vaya nunca llegó a ser tuyo verdad me has hecho robarlo no hemos robado sólo uno listo también una reliquia familiar y la confianza de un esposo sin él va a tener que estar más atento a su esposa que a sus negocios ella saldrá ganando con el cambio valor sentimental solo que no para ti lo único que importa es que ha recuperado el olisbo y me has ayudado un montón ¿qué pasa conmigo? dame dinerito y experiencia ¿verdad? y tengo una razón para que nunca me resalte ¿qué te parece si te enseño lo especial que es este olisbo? hagámoslo sabes me has despertado la curiosidad vamos a probar sabía que te gustaría jugar ha sido interesante es distinto pero al final te acostumbro espero que sea verdad vaya vaya como una piedra como una piedra 11.000 madre mía que bueno sube nivel 28 vale salud mejorada habilidades vamos a ¿cuál me aconsejar loco? de las que tengo aquí ¿cuál me aconsejar ahora mismo que suba tío? no voy a hacer ningún cambio ahora mismo de habilidades pero de las que tengo aquí ¿cuál subiría? encima del casco esta ¿no? ahí está vale pulsa cuadro de triángulo para activarlo vale a ver si lo recuerdo a ver a ver a ver a ver vamos a ver que tenemos es combo que nos rompen vale vamos a ver ahora de misiones vamos a ver vamos a ver que hay por aquí cerquita que podamos hacer interesante eh graba el nombre vale vamos a hacer esta que la tenemos aquí al lado cuando tienes el segmento de adrenalina vale perfecto eh donde tenemos que ir ahí está vale vamos a ir consiguiendo experiencia vamos a ir consiguiendo experiencia porque si no va a ser imposible vamos a ver si ahora lo podemos hacer a ver si ahora podemos reventar a alguien vamos a coger también las misiones de aquí ahora que hay que hacer tío? tengo que entrar ¿verdad? ahora vas a morir ahora vas a morir lo he encontrado vamos vamos ya 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 al ya y vistos va ya es hora de volver con alcini Vale, auxiliades está aquí detrás, perfecto, nombre puesto, eso está reventadísimo, está rotísimo, vamos a ver cuánto nos da de experiencia, tenemos que subir la experiencia rápido si queremos avanzar, no tío, no tenemos ganas de pelearnos tío. Ahora mismo no tengo ganas de complicarme la vida, así que vamos a pagar, que mi cien a nosotros no nos supone nada, vamos más tranquilos. Vale, vienen a por nosotros, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a reventar, vale. Además, hey hey Case, tío, ¿qué pasa bro? ¿Cómo va la cosa tío? ¿Qué tal? Que estamos de pasada, ¿no? Que te tocará abrir ahora el circo, ¿no? A ver, porque se está liando aquí de lo más grande, ¿sabes? A ver, porque se está liando aquí de lo más grande, ¿sabes? A ver, porque se está liando mucho, yo te digo, lo comento siempre, que han metido como un remix de muchos juegos, del Bloodborne, del Destiny, han metido muchas cositas tipo remix de otros juegos y la verdad que es bastante interesante. Muy chulo. ¿Tú no te lo has pillado, no? ¿No tienes pensamiento de pillártelo, tío, o qué? Necesito ir para allá. Necesito ir para allá, pero se está liando, tío. Paredísimo, algo. ¿Pensamiento de contado por qué, tío? A ver, cuéntanos, ¿qué te pasa? Pues hay gente que dice que no, tío. Hay gente que dice que... Que realmente no es igual. Que es muchísimo mejor, ¿eh? Vamos a quedarnos aquí un poquito, esperando. Pues, tío, si ha jugado a todos, yo creo que este, por lo menos, debería de darle una pequeña oportunidad, tío. Porque merece la pena el cambio que le han hecho, merece la pena de probarse, tío. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta bastante, la verdad. No te voy a... no te voy a mentir, tío. Vuelve mi mistios preferido. El nombre de Sofanes está en la lista, pero... ¿a qué precio? Ya veo, a veces se debe verter sangre. Eras el mistios adecuado para la tarea. Sí, pero has metido... has metido cosillas... ¿Esto qué es? ¿Otra vez? ¡Eh, hey, Dani, tío! Venga, tío, un abrazo, Dani. Estate pendiente, ¿eh? A principios de noviembre tenemos sorteazo, bro. Que vaya bien la tarde, tío. Que vaya bien la facultad esta tarde, tío. Que en el que te veas, puta, que estás perdido. Eso... Eso... Por desgracia, incluir el nombre de Sofanes no lo convierte en ciudadano. También necesita un testigo que valide su ciudadanía. ¿Y quieres que haga de testigo? Si fuera tan fácil... no, tengo a otra persona en mente. Encontraré a ese testigo de puesto. Vale, pues vamos a encontrar al testigo. Me voy a ayudar. Vale, pues vamos a hacer esa misión. Vale, en principio... Para mí es interesante. Le han metido... Que ya te digo que para mí también es una copia de otras cosas, ¿vale? Como por ejemplo, que hayan metido esta de las armas de colores y tal. Hombre, pues es un poco... Suena un poco a copia de... A copia de otros juegos, tío. Por ejemplo, Destiny 2 y esas cosas, la verdad. Pero... Pero yo siempre he sido de Assassin's Creed. Me parece muy interesante la historia que tienen del... Del Animus y tal, tío. Y me parece que le da un vuelco a la historia bastante importante. Y está muy chulo, tío. No te lo voy a... No te lo voy a negar, la verdad. Yo creo que merece... Es más, ahora creo que por la Games Week había un porcentaje de descuento en Ubisoft. Para que le eches un vistazo. Si no, bueno, si no siempre en Instagaming por ahí... En Instagaming por ahí siempre está, tío... Rebajadillo, la verdad. Sí, 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 sí. El rollo espartano... Es la leche, tío. Es muy chulo también. Vamos, le han metido el rollo de las patadas... No sé, tío. Han hecho... Han hecho un buen combo ahí... ¿Cuál era la misión, tío? ¿Cómo se llamaba el pavo este, tío? Aquí está. A mí, por ejemplo, es que... Yo soy en cuanto a... ¿Dónde tenemos que ir? En cuanto a historia, yo por ejemplo, ¿ves? Yo soy un infacto. Es que se me da fatal la historia. Lo que sí, este rollo de espartanos y tal... Me gusta. Pero la historia como tal... No tengo ni... Ni pa' joler la idea, tío. Soy malísimo con la historia. Historia y geografía se me daban como el culo, tío. A ver, vamos a calmarnos. Busca ahí bien. Busca bien figura. No tengo todo el día, ¿vale? A ver si busca bien. Es por aquí seguro, tío. Pero el problema es dónde. El testigo. Vale. La propia agora. Dentro. Sí, al final. Al final. Año a año. Es imposible que anualmente hagan... Es imposible que anualmente hagan un juego que tú digas hostia. La leche. Muy complicado. Es que decía. Es un contenido bastante importante. Hacen copia y pega de cierto contenido. Es más. La movilidad de... La movilidad de... La movilidad para mí. Para mí. Para mi gusto. La movilidad deja un poquito que desear. Pero... Pero bueno. Por lo demás. No está nada mal, la verdad. La movilidad. La movilidad es lo que un poco la gente se queja más, tío. El tema de... Subo, me quedo enganchado. Ahora no me bajo. Ahora se baja otra cornisa diferente. Eso es lo que un poco... Deja un poco mucho que desea, tío. La movilidad en cuanto a escalada. ¿Vale? En cuanto colgado en alguna superficie. Si quiere hablar conmigo, que venga él mismo. No vengo a saldar deudas. Bien. ¿Qué quieres entonces? Necesito que me ayudes con algo. Bueno. En realidad es para ayudar a otra persona. Algo me dice que es aconsejable evitar a esa otra persona que te envía. Solo tienes que avalar la ciudadanía de un hombre. Alcibiades dice que es algo fácil para ti. ¿Alcibiades? Es persistente. ¿Y a quién debo ayudar? Se llama Sopanes. ¿Sopanes? Conozco bien ese nombre. Aunque no te ayudaré. No a él. Me da igual lo que quieras. No puede negarte. ¿Me vas a ayudar? Yo no ayudaré a alguien que vendió a sus hombres al enemigo por dracmas. Y tú tampoco deberías hacerlo. Los hombres así no merecen... Mira, no es tu culpa. No lo sabías. Pero ahora sí lo sabes. Hazlo o te obligaré a hacerlo o te pagaré por hacerlo. Le voy a decir que te pagaré por hacerlo. Ya está. Ah, el dinero lo puede todo. El dinero lo puede todo, tío. Eso es así, cabeza. Que yo, si os digo la verdad, tío, no me acuerdo apenas del origin. Lo tengo para la Play 4. Y es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo de nada. La verdad, ya os digo, estaba un poco... O creo que incluso me cogió en una época... Me cogió en una época de que estaba... Que había jugado tres mundos abiertos. Tres sandbox directamente. Y me cogió un tac quemado que no le eché apenas ni cuenta, tío. Estaba súper quemado. La verdad. Y este, bueno, es un... Tiene un lavadito de cara. Tiene un lavadito de cara. El Black Fluff fue muy bueno. Fue muy bueno, tío. No te lo llegaste a pasar, tío. Dios que ya te digo, yo ni lo recuerdo ahora mismo, tío. Si me lo llegaba a pasar o no. ¿Por qué no hablas? Ya te digo, yo a partir de ahora juego que cojas. Juego que me tengo que pasar sí o sí, tío. Es lo que estábamos hablando. Este, antes del miércoles... Creo o espero que tiene que estar listo, tío. Porque el viernes... El viernes llega el Fallout, tío. ¿Necesitas algo? No pareces muy feliz. Y no podemos, tío. ¿Así que quieres? Ya, yo... Tengo un... Bueno... De Call of Duty y de Assassin's Creed... Tengo casi todos el platino, tío. Porque me gusta. Coño, de puta madre. Doy dinerito y me dan experiencia. Joder. Claro, yo me he propuesto jugar algo y ese algo pasármelo, tío. Por ejemplo, tengo que abandonar el Overwatch, tengo que abandonar el Call of Duty, pero... Coger este y reventarlo, pa, 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 pa. Luego, otro. Que si no, tío, es imposible, loco. Ya está hecho. ¿Acaso los malos ciudadanos no hacen daño a sus vecinos y los buenos el bien? Es posible decir si alguien va a ser... Sócrates, no me rayes, loco. No me rayes, crack. No siempre se es lo mismo y ver si no es también verdad. ¿Cómo raya, tío? Sócrates no tenía amigos. Sócrates no tenía amigos. Estaba solo. En aquella época no tenía amigos. Yo al final a Spiderman no le metí mano, tío. Y eso me pasa a mí, Kate, tío. Si te digo ahora el listado... Claro, claro, no vamos a tener vida porque... Viene el Fallout, ¿vale? Me voy a quitar de aquí en medio que me van a ver. Mira, viene el Fallout. Viene el Pokémon Go. El Let's Go. Viene... A ver, ¿qué narices hacemos? Viene eso, el Fallout, el Pokémon. El Just Cause. Yo qué sé, tío. Vienen... Vienen 10.000 millones. Vienen 10.000 millones de... De... De juegos ahora, tío. Que hay que estar en la brecha, tío. Tengo el... Tengo el Mario Party que no le he metido mano todavía. Tengo el FIFA que estoy ahí a escondía haciendo un poco el camino, tío. De... De... De Alex Hunter. Muchísimas cosas, tío. Ah, tío. Pues mira... Eh, ¿qué, tío? Para mí... Venga. Una compra garantizada... Venga. Es la Nintendo Switch. Aunque te compres los juegos de segunda mano. Cuando vayas pudiendo. Pero hay juegos de la Nintendo Switch que yo creo que son dignos de probar, tío. Por ejemplo, el... El... El de Mario y los Rabbids es... Una obra de arte, tío. Muy chulo. El Zelda nuevo. Bueno, el Splatoon... Siempre más o menos, entre comillas, lo mismo. Vale. Aquí hay un capitán. Y ahí hay algo. Presión. No sé, tío. Hay... Para mí... Yo también es que siempre he sido de Nintendo, ¿vale? Pero aún así... Yo creo que... Que hay algunos juegos, tío. Que deberías, por lo menos, de... De probarlo como tal, tío. Bueno. Os lo he visto. Yo he leído, tío. He leído, ok. Que... Que... Te lo diré. Que... Que... Que va a marcar... Que Pokémon Let's Go... Va a marcar una nueva generación de Pokémon. ¿Vale? Te lo digo por si te calienta un poco. Dicen que sí. Que va a marcar un poco... Que va a marcar la nueva... La nueva evolución inigual. Y una nueva generación de... De Pokémon. Así que... Eh... Hola. Así que sí. La verdad que viene... Sí, tío. Y debemos oír hablar de la grandestad de Creón. Yo no me dejaría estar, tío. Aunque sea de segunda mano en game o en algún sitio, ¿eh? Con garantía de un año o cosas así, tío. Y luego la revendes y... Y te sacas la nueva, tío. Y borracho. Las mías son para un público más inteligente. El mismo público al que juzgas quizá no sea tan inteligente. Cuidado, Sócrates. O te convertirás en un personaje de mis obras. ¿Poincides con Sócrates en que el nipo debe decir lo que quiera? Solo son palabras. Sin importar lo que diga. Y si dedicas su vida entera a difamarte. No solo en Atenas, sino por toda la élite. Decir lo que quieras. Como raya Sócrates, loco. Si tienes un problema así con el nipo, ¿por qué no haces algo? Me gustaría, pero no he sido capaz de dar con él. Vale, vamos a buscarlo. Vamos a reventarlo y... Venga. Vamos a ir con él que nos van a dar mucha experiencia, ¿vale? Vale, pues vamos a encontrarlo. Este donde esté, nipo. Lo encontraré. Eso espero. Vale, libertad de presión. ¿Vale? Vamos a seguirla. Porque esa estaría muy bien. Pero la libertad de expresión... A ver. Un momento. Aquí. No lo sé, tío. No lo sé, la verdad. Yo de toda la forma case, ya te digo. Lo voy a traer al canal y lo voy a subir también a YouTube. Si te apetece... Echarle un vistacillo cuando yo lo trinque y tal. Pues ya te cuento un poquillo... Cómo lo veo. Yo la verdad que... Tengo muchas ganas de... De pillar. Lo demás es que me he pillado el Pikachu, ¿vale? No me he pillado el Ibi. Y eso que el Ibi... Me lo fui a pillar. Pero no... Estoy deseando ya, tío. Estoy deseando ya de ver... De ver cómo empieza. De ver los Pokémon que me dan a elegir. Aunque ya creo... Ya creo que hay por ahí... Cositas, pero no he querido... No... Oh, shit. ¿Dónde vas, animal? No he querido... Aquí no hay escala. No he querido ver nada, tío. Para no... Para no hacerme ningún tipo de spoiler. He visto el mapa... Y poco más, tío. De vez en cuando veo un poquillo a Folagor. Pero no... No miro nada porque no quiero... Porque no quiero spoilerarme mucho, tío. Ya te digo, el mismo día de que salga el Pokémon que será el 16. Creo que es. 16 de noviembre. 17 de noviembre, poco ya. Sí, ¿no? Es que cuál sale... Ah, coño, joder. Que sale el Red Redemption. Que no lo he dicho, tío. El Red Redemption... Es el que sale este viernes. Y estaba con que... Os he dicho antes eso porque... Pensaba que era el Fallout, ¿no, tío? El Red Redemption es el que sale este viernes. Y... Y el Fallout también viene al canal, tío. Es decir, una puta locura. No tengo vida. Vale, no voy a tener vida. Y ya te digo, el 14 sale el Fallout, que le meteré caña. Pero el 16 le voy a meter caña a Pokémon. Ya te digo yo. No parece que el Mipo esté aquí. Daré una vuelta por si lo veo. Sí, tío. Sale este viernes, loco. Pero es que encima... La putada mía, loco, es que... Es mi cumpleaños. Y mi mujer me tiene preparado... Mi mujer me tiene preparado una sorpresa. Por lo tanto... Eso quiere decir... Ella que es una flipada de... Ella que es una flipada de los cumpleaños. El viernes me tiene preparado... Una sorpresa. La cual no me va a dejar... No me va a dejar jugar ese viernes, ¿sabes? Voy a tener que estar todo el día... Por ahí con ella. Así que... Así que lo traeré a un maratón el sábado. El sábado lo más seguro que echaré... Echaré 8 horas, tío, del tirón. Así que el viernes me quedo con el hype. No abriré Twitch. No abriré YouTube. Y el sábado... Y el sábado lo reventaré. Y el sábado lo reventaré. Y el sábado lo reventaré. Y el sábado... Ya tío, pero, ya te digo, mi mujer es una flipa de los cumples tío y le encanta preparar cositas y eso, y me ha dicho ya, olvídate el viernes, el viernes toca a Leo, hay que ir, venir, sorpresa, lo otro, ya te dije, así que me dan tres vientos, el viernes, puta madre, me dan tres en leche el viernes tío, ya tío, no voy a ir al cien por cien, me refiero, voy a intentar hacer todo lo que pueda, pero no creo que vaya, que vaya por el cien por cien de, de Red Redemption, no podré tío, que va, ese día, ese día no hay cuartel, ese día no hay cuartel, no hay ni una pizca de cuartel ese día, ya te lo digo yo, ese día me tiene, me tiene acogido, acogido por las narices, pero bueno, es un día, es un día a año y a ella le gusta, pues, para la tía, al menos explica su mansión, y eso tío, por qué no, por qué no abren nunca los fines de semana, me lo dijiste el otro día, pero estaba yo ahí que me tenía que ir corriendo, tío, y no te dije nada, tío, por qué no abren Porque no abren los fines de semana Si coño Que se puede preguntar cojones No ves las canas Las canas no me camuflan nada tío 33 loco 33 del 85 bro 33 añazo tío Ya tío A mi me pasa igual Yo intento que los fines no abren Pero hay tanto Hay tanto que hacer Que al revés que intento abrir aunque sea Una horita y media o dos horas Por lo menos para adelantar un poco Porque es que si no no llego Es que no voy a llegar tío No voy a llegar ni de coña Claro buena cosecha cojones del 85 Un vino exquisito y selecto Con canas ya y Ya tío Yo es que ya te digo Tengo No te quedes bloqueado loco Yo del 95 añito tío Mi mujer del 91 Que joven estoy cojones Aprovechad aprovechad ahora que podéis Que luego Con la edad Ya no hay diferencia Ya no hay diferencia de edad apenas tío No se nota Que es miembro del culto de Cosmos Entonces no me extraña nada que sea tan afecto a Cleón Desacreditar a Pericles y su fe en Atenas Beneficiaría a Hermipo y el culto Me imagino Hermipo es un problema sin duda ¿Aún crees que debe decir lo que quiera? ¿Socrates? No sé lo que pienso ni lo que sé Si Te mereces protagonizar una obra Un líder no sirve si se esconde tras los muros que ha construido Que haya fuego, tormentas o pestes Pero también justicia para mi ciudad ¿No le has metido historia al final Fallout? Si, si tío El Sócrates es un pesadilla Que flipas loco Me tiene ya nerviosito perdido ya A ver Vale, Hermipo Pues no lo sé tío, la verdad Pensaba que sí, la verdad Pero no, no, no Entonces no tengo ni idea A ver, ahora mismo Vamos a ver el mapa A ver dónde está este señor del culto Y vamos directamente a por él ¡Ah! Está ahí Pues voy a por el del tirón, hombre Está cerquita Lo voy a reventar ¡Uh! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Totalmente online Pero online modo historia Online No sé Pues iremos subiendo X horas tío Sí Un tipo Un tipo Mundo abierto online Tipo Destiny Digamos, ¿no? Parecido a Destiny Del rollo Yo tengo la meta También tío Voy a Voy a probarlo A ver qué tal Y bueno A ver qué tal tío A ver qué Cómo se nos da Rollplay Bueno Yo me lo pillaré para Bueno, me lo he pillado Para Play 4, ¿vale? Así que Así que Si alguien se lo pilla Para Play 4 ¿Mañana es ya? No puede ser ¿Sí o qué? Tengo que meter el código ahora Tengo que meter el código ahora Tengo que meter el código ahora tío A ver si lo meto ahora Por la tarde Porque no tenía ni idea De que ya era mañana tío ¿Sí? Pues no lo sé tío Ahora mismo Estoy super perdido No tengo ni idea Kate te está cogiendo el toro tío Pero Kate El problema es Si te está yendo a regular Call of Duty tío Mi pregunta es ¿Tú crees que algún Algún Juego nuevo De los que van a salir a partir Del Call of Duty en PC Te va a tirar fuerte? Pregunto ¿Te has planteado Pillarte al final Un PC en condiciones ¿O no tío? Porque ¿Me entiendes Lo que te quiero decir tío? Como me he pasado Con Tomb Raider Y gracias a Dios Tío Que he cambiado Que he cambiado El De ordenador Porque si no Está bajodidísimo tío Vamos a ver No me tiran el directo Claro tío Por eso te preguntaba Loco Vale A ver Que hacemos Con el pavo Este Vamos a ir A poner Del tirón A ver Si somos capaces De asesinarlo Del tirón No Está complejado Está complejado Uff Que brutalidad Vale Remisamos este Ya Perfecto Un festín Uno más Del culto Listo Buenísima Buen combo Joder Vale El capitán No lo hemos matado Deberíamos de haberlo matado No sé dónde está el capitán Bueno Lo hemos matado En nota Lo hemos matado Desde el culto Ya Tío No 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 La CPU Se pone a 2000 Grado Tío Lo sé Tío Lo sé Pues a mí Me pasó Igual Tuve que cambiar Ya te digo Con el Tomb Raider Me pasó Me cogí ya El rebote Que es inhumano Y Y fui Y me pillé Un ordenador Nuevo Tío Me calenté De tal manera Que dije Me tengo que ir A comprar Un ordenador En condiciones Tío Ahora miramos Eso Me voy a pirar De aquí Bueno Se está poniendo Esto feo Vamos a dejarnos De tontería ¿Cuál es la próxima vez? Y Voy a cambiar la daga, un momento. Vale, atrás hay hippies, ven para acá. Vamos a ir quitándonos del medio. Vale, ese es. Tiene otro mercenario, esto se está poniendo feo. Los mercenarios son muchachos ya, eh, mi hermano. Este me lo tengo que cargar ya que estoy aquí, eh. Vale, me voy a pirar ya, sin problemas que se quede por ahí el mercenario. ¡Hey, conejo malo, tío! Ahí, ahí, valiente, a hierro. Aquí no hay cuarte, tío. Aquí no perdonamos. Os voy a leer, ¿sabes? Os he dejado ahí abandonados. Ya, tío. Eso me pasa a mí. Fuera del directo me iban perfecto los juegos, pero en directo me iban malísimo, tío. Me iban fatal porque el consumo de CPU era muy chubo y muy potente. Por lo tanto, por lo tanto jodido, ¿sabes? Entonces, ya te digo, tuve que hacer, eh, placa, ram. Vale, voy a ver si por aquí ya estuviera hecha. Tuve que hacer placa, ram, eh, placa, ram y micro. Y ya de camino hubo ventilación, tal y cual. Tuve que hacer un limpiado que flipa. Bueno, tal, tiene que hacer para que... Ya, ya. Es una puta locura, tío, lo que voy a hacer, tío. Ah, así, sí, tío. Así, sí, tío. Vale. Lo mejor, tío, hay que buscarse las maneras. Yo, por eso, yo tenía el equipo One, la vendí, porque... Porque con la CPU puedo jugarlo. Es decir, con el crossplay que tienen ahora es una bendición. Así que me ahorro dinero, tío. No, tío, he hecho una inversión bastante potente confiando en un tema. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que me gusta, tío. Ese... No, pues tiene que ser igual que ahí. Tiene que ser lo mismo, tío. Tiene que ponerse descargar ya la versión de... De equipo, porque será crossplay. He probado una nueva intervención con un paciente. Y ha sido un éxito. Ahora dice que se ha puesto mejor solo. Y no quiere pagarme. Y necesitas un Mistios que lo mate. Su sangre debe ver tierra. Soy la persona idónea. Gracias. Me has salvado. Volveré en cuanto me haya ocupado de todo. Vea, conejo, tío. Muchísimas gracias por dejarme aquí el hojazo, tío. Muchísimas gracias, tío. Ehhh... ¿Dónde vamos? Vale. Venga, tío. Que vaya bien, conejo, tío. Un abrazo, tío. Un abrazo, bro. A las seis y media no os olvidéis que el señor Rick se pone morado, tío. Nos pasamos por ayer solo un vistacillo, tío. No, no. Ok. Seguro, eh. Casi seguro, tío. Eh... A mí me ha extrañado cuando he dicho lo de la beta ya está... Empezaba hoy o mañana. Porque PlayStation empezaba un poquito más tarde. Pero... Pero en Xbox, si abren Xbox, abren Microsoft. Porque... ¿Sabes? Abren CPU. Lo que te quiero decir también. Las dos. Igual. A ver dónde narices estamos. Vale. Aquí. Muchísimas gracias, bro, tío. Muchísimas gracias por este... Hostear su manual. Muchísimas gracias, conejo malo, tío. Que vaya bien, bro. Imagino que tendrás que llevar las de Fargo un lado a algo, tío. Ten cuidado por ahí con el coche. Aquí vamos a estar a muerte hasta que subamos al nivel 32 y hagamos algo más de historia. Que me tiene ya... Con unas ansias de saber qué ocurre por ahí. Prueba lo que hay, eh. De todas formas, lo que tienes que hacer primero es meter la que hay en la página de Betesda. ¿Vale? Y ahí te van a mandar un correo automáticamente. Pero yo que tú lo miraría ya, eh. Míralo ya si quieres directamente porque me da a mí que... Que Microsoft es... Aquí estás. Si... Si equipo es ya, Microsoft es ya. El PC. Acepta esto como agradecimiento. Llevo tiempo buscando a alguien como tú. Vamos a ver si se quiere unido a la tripulación. Si lo buscas es un sanador, entonces sí. Voy contigo. ¿No? Mírame por spam o por ahí, eh. Vale, se ha unido. Yo lo tengo que hacer para PC, tío. Ya te digo. Lo tengo que hacer para PC, a ver cuándo lo hago. Vale, 4 mil y picos. Vamos a buscar otra misión. Lo mismo, lo mismo, eh. Lo mismo se puede descargar ya, pero todavía no es jugable. Me refiero, se puede descargar, pero... El código, eh... El código lo tendrás que meter más adelante. Es decir, que podrás hacer ya la pre-descarga. Pero luego te pedirán el código para poder ejecutarlo la primera vez. A lo mejor. Claro, claro. La pre-descarga. Puff. Estaban hablando, tío, de que es real de las 100 gigas. Madre mía, miedo me da. Miedo me da cuando el viernes, el viernes sí que lo haré. El viernes sí que lo haré. El viernes me lo trinco. Bueno, me lo regalas esto para el cumpleaños. Y... Y... Lo meto a descargar. Lo meto en la consola del tirón. Porque es que, si no... Si no es imposible, tío. Sí, son dos discos. Efectivamente. Dos discos, tío. Vale. Habla con la música. Vamos a ver qué quiere que hagamos. Perfecto. Ahí estamos. Sí. Hola, Book. Vamos a hablar con la señora. He visto el mensaje que dejaste en el tablón. ¿Qué pasa? La música forma parte de los festejos sagrados atenienses, mis tíos. Voy a tocar en el templo. Es un gran honor. Las clases y los ensayos han valido la pena. Debo darle las gracias a Apolo por concederme este honor. No tengo tiempo para todo. ¿Quieres que lo entregues? Venga, lo entregamos nosotros. Venga. Vale. Yo me ocupo. Vámonos. A mí, mientras que me des experiencia, sin problema. ¿Dónde tenemos que ir? A mí me das experiencia y yo hago lo que tú me pidas. Si hace falta, nos metemos en una habitación los dos solos. Como he hecho ya con otros cuantos. Y pa'lante. ¿Qué ha pasado, tío? No sé, tío. Estoy perdido. Cuéntame. Eso sí que no lo he visto. Vale. A ver por aquí arriba. ¿Esto qué es? Me vale algo. No. En algunos pajarillos te puedes subir y tal y te dan como una pequeña experiencia. En este parece que nada Vamos a entregar la bolsa Vamos a otra misión ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntame eso ¿Qué ha pasado, loco? Vale, perfecto Vale, cuatro mil y pico Vamos a ver otra misión Por aquí cerquita Habla con la mujer Saquea del cofre Vamos a ver Si es para 2019 What the fuck Nada tío, Mediamar 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 hace unas cagadas muy importantes Yo estuve trabajando un tiempo en Mediamar Y bueno, Mediamar va bien por la calidad Por la competencia de precios que tiene Pero hay algunas personas Que están detrás de Mediamar Que requieren un laberito de cara guapo No tío, no te preocupes Yo me he imaginado que estabas por ahí Tramando lo de Tramando lo del falavo y eso Has podido averiguar algo tío Si no te lo miro yo ahora No pispas Vale, vale Echale un vistazo tío No hay nada aún Y pues de todas formas Aunque no haya beta Intenta descargar Intenta descargarlo Intenta descargarlo Sin beta Y ya te darán el código Pero vamos Si tienes fibra Si tienes fibra Si tienes fibra No va a haber problema Porque te lo vas a descargar En dos minutos ¿Sabes? Esos higas Te los descargas en un pispas Que te solo tengo que robar aquí Vale, voy a terminar La cosa es que yo solo tengo Una beta Ya, pero da igual Lo mismo te deja Te deja una demo Una predescarga O algo raro, eh No lo sé, tío No lo sé Si eso después te lo miro Y ya te escribo un privadito En algún sitio, tío Vamos a ver Que hay por aquí A ver que nos A ver Vale, pluma en mano Consigo una pluma de la redaya No Vale Vamos aquí Vamos a Aquí hay dos cosas No, 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 no Vamos aquí Que hay dos cositas Que podemos hacer Perfecto Sí, pero es lo que dice Zarting Creo que te puede dejar descargarlo Como una beta Una demo Por decirlo de alguna manera O algo así, tío Ya te digo No te preocupes Que después te lo miro yo A ver si A ver si te puedo Echar una mano en ese sentido Y te tengo Quizá controlado por Por el Instagram Por el Instagram No, perdón Por el Telegram De Rick o algo Y si no se lo pido A Cuber o cualquier cosa Y te comento por ahí Lo que sea No te preocupes No te preocupes Te echo yo una mano Después Tranquilo A ver si puedo encontrar algo Que ya que tengo yo la beta También le meto un poquillo Le meto la mano ahí Vale, tío De puta madre Yo te he bicheo por ahí No te preocupes La página oficial de Beteda Tiene que venir Vale, vamos a hacer Estas dos exclamaciones Que parece que la tenemos ya hecha El otro día me contestó Me contestó a mi Assassin's Creed La página oficial de Assassin's Creed Un ágil Y pues ya que puse Que grande Otra vez Socrates Tío que pesa A ver el loco Eres más pesado Eres más pesado Socrates Que bonito caballo Socrates Si, es muy bonito Y resistente Aparte De ser robado Me parece que tendré que informar de ti Socrates Eso haría un buen ciudadano, ¿no? Oh, muy buena esa Aunque un poco sacada de todo su contexto ¿No crees? Era una broma La pregunta es si hay alguna verdad Tras esa broma O si alguien puede cambiar de parecer Cuando se explica toda la historia ¿Qué historia es? Cerca hay un hombre que es el responsable de robar el caballo Estoy pensando Cómo proceder Pero me gustaría saber ¿Qué piensas tú que es lo correcto? ¿Y cómo debo tomar la decisión? Piensa lo que quieras Pero hablar con el ladrón Quizá te ayude a decidir ¿O de dónde está el ladrón? Debo esperar a los silopillas robando un caballo La esperanza de quedarse el caballo Y ahí es Vale, pues nada Vamos a tomar nuestra propia Nuestra propia Vale No, le dije nada Y dije Puse que dentro de un ratito Íbamos a abrir Y que Digo A las 4 de la tarde abrimos Y hoy tomamos café en el infierno ¿No? En plan Hoy cenamos en el infierno Au, au Y me puso Pues tiene que ser Por lo menos tiene que ser un carajillo Y le puse Hay mucha gente del culto Con un poquito Un café solo con un cheroncito de cianuro Ah, una gilipolle Pero bueno Siempre es bueno que Que cualquier cuenta oficial Te cite o te nombre un poco O te conteste Estás ahí un poquito En la brecha Metes un poquito De cabeza ahí Y dije Esta tarde tomamos el café en el infierno Y me dice Pues tiene que ser por lo menos Un carajillo Diga, tomas por culo A ver Debo intentar que no me vean A ver A ver qué narices hacemos Vale Vamos a venir para acá Vamos a ver Sí, sí Fue súper LOL Yo me quedé también Igual que vosotros Vale A ver cómo lo hago Imposible Hablar con el ladrón de caballos Ahora pasamos del nota Vamos a directamente A perseguirlo Vale A ver dónde nos lleva No sé qué pretende Porque si nos dijera Mata al ladrón de caballos Lo mataríamos De un flechazo Pero nos dice Persíguelo ¿Vale? Así que vamos a perseguirlo A ver si ahora se cae Vale Vale, perfecto Muy bien Sí, fue súper Súper random ¿Sabes? La contestación Yo me quedé todo loco Pero bueno Son españoles Es decir A la cuenta oficial De Assassin's Creed Española Ya veo Ya sea suficiente Para tomar una decisión Espero que lo comprendas ¿No habrías hecho lo mismo De ser tu familia? Vale Vamos a hablar con el señor Sócrates Y... Bueno, y a ver qué hacemos A ver si le damos los dramas o no A ver qué... Bueno, a ver si nos lo piden Para empezar Por aquí Al lado de Sócrates Hay también otra misión Primaria de esta Que nos dan un huevo ¡Ey! Cosmos, tío Me tienes abandonado Ojo puta ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? ¿Cómo va la tarde, bro? Sí, hace tiempo, tío Sí, hace tiempo, tío Aquí estamos leveando Leveando el señor Alexios Y... Bueno, en cuanto lo tengamos leveado Pues nos vamos a muerte, ¿sabes? Nos vamos a subir A subir el nivelillo ¿Has decidido qué hay que hacer? Vamos a ver qué hacemos Eh... Vamos a... Debe devolver el caballo, ¿vale? ¿Por qué ha robado el caballo? Pertenece a otra persona Una vez más me sorprendes Mira, creía que elegirías la opción contraria ¿Porque soy mistios? ¡Claro! Cuando se trata de otro Decides que un delito Tiene sus consecuencias Sin importar el motivo Una elección prudente Aunque hay veces en que puede que no sea la correcta La verdadera pregunta es Si mi decisión importa en algo O si se trataba solo de otra prueba Para ver qué haría Es muy probable que sea ambas cosas Pero igual que probable que ningún Ahora estás siendo absurdo Deja que te pregunte una cosa más Si un hombre mata a otro Para salvar a muchos ¿Pueden considerarse justos sus actos? ¿O se le debe castigar? Bueno Sócrate este nos raya un viaje ¿Sabes? En plan No puedo estar aquí todo el día Que era un pesadillo Sócrate Que me coja y me deja el oído sordo Mental necesaria Muy bien Pesado Vale Misión completa Caballo robado Vale 9000 y pico De maravilla ¿Qué tal tío? ¿Has estado? ¿Y por qué nivel va ya? ¿Cómo tío? Buenas Heavy ¿Qué tal tío? ¿Cómo va la cosa? Aquí estamos nosotros Subiendo de nivel Haciendo un poquito de Haciendo un poquito de Secundarias A ver si subimos al nivel Que necesitamos En Esparta Necesitamos nivel 32 ¿Vale? Y con nivel 28 Estamos oídos Yo espero que con esta misión Que la misión de la exclamación amarilla Son bastante Son bastante fuertes Entonces espero que nos den Ahora por lo menos Para el nivel 29 ¿Vale? Si hay juegos para largo Muy largo tío Yo le tengo que meter mano Que ya os digo Este viernes Llega Red Redemption Pero Tendré cuidado Para que no me vean Pero bueno Vamos a ver Que ahora es por allí Eddy tío Es que en plano ¿No? Por allí ¿No? Vale Quiero decir un amigo tuyo También es un amigo mío ¿Vale? Vamos a hacerle Vamos a darle experiencia Para nada Y ese político No era amigo mío Manos a la obra Solo tengo que llevar a tu amigo Sí Y nada más Ah son las 10 Vale vale Perfecto tío Llevaré tu amigo Hasta el santuario Venga vale Perfecto Deberíamos ir saliendo No hay ningún problema Vamos a ver si hay que ir a pata Finalmente un reto de 12 horas What the fuck No me digas tío Y que tal tío Que tal salió Alcidiades me habló Sobre ti Dijo que los dioses Te habían bendecido Venga vámonos El no tengo un caballo Y yo aquí andando Corriendo tío Hey Danny tío Yo no soy el más amable mundo Pero sin duda es la mejor persona Yo tengo la suerte de Jaja Un besito Fluffy ¿Has descansado ahora o qué? ¿Has terminado? Ahora viene otro ¿no? Voy a empezar Con mamá Hey tío Danny Yo sé que No quieres que te hagas pobre tío Muy bien tío Estamos subiendo Misión secundaria ¿Vale? Y Estamos haciendo Misión secundaria Para subir ya de nivel Tío Porque nos hemos quedado Atascados de nivel Y llega un momento En que En que el nivel no Si el nivel no da la talla No hacemos nada Ahí ha llegado Ahí ha llegado Fluffy Que hemos estado hablando Llega tarde Que raro Que lleguen tarde Cariño mía Hemos estado hablando Antes de ella Del cumpleaños Del viernes Y eso Que ella es la que no me va a dejar Ella es la que no me va a dejar A jugar El viernes Que me tiene el viernes raptado A ver Cuéntame la solución Zartin tío ¿Y tú qué tal Danny? ¿Cómo ha ido esta mañana tío? Ahora voy a ir Termino esta misión Y me voy a Que tengo por allí Un par de misiones Que darle Matraquita A ver si me vas a llevar A no sé dónde tío A la arena ¿Y voy a tener nivel? No tío Que te digo loco Si, que mínimo Eh, 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 eh ¿Qué haces loco? ¿Qué haces animal? Que mínimo Ah, lo estoy hecho De nivel 22 Vale, pues ahora Ahora vamos Para allá Oho Que nos coge el toro ¿Vale? Que no podemos hacer el girulo Porque Tranquilamente nos matan Tío Puedes repetirlo mil veces Puedes pillar más dificultad de nivel Pero en modo chino No, no, no Voy a pillar Tengo ahí un par de misiones Vamos a ir ahora para allá A verlo Vamos a ir para allá A ver qué hay Y sí Tengo que acercarme por allá Así que ahora vamos tío No Dani tío No me tienes que dar la gracia Por dejarte ahí la silla Tío Hago lo que puedo Si coinciden que esa mañana Estoy por el ordenador Os dejo la silla a todos tío Abro 14 ventanas ahí arriba tío Pero el problema es que Si estoy en el ordenador Estoy haciendo cosas Y a lo mejor no puedo tener ventana abierta O si no estoy en el ordenador Entro Miro un minuto Con la aplicación de Twitch Y me piro corriendo Es entonces bueno Es complicado tío Es complicado La vida de un vieja les tío La vida de un vieja les loco Mucho mejor así Ya empezaba a sudar bajo esa capucha Eres una mujer Gracias por notarlo Alciriades dijo Lo que yo le ordené decir Era más seguro así Estoy en deuda con Alciriades Por su ayuda y por confiarte a ti Nada que hay tío El placer es mío tío Un abrazo loco Estamos en contacto vale Te ha servido de algo En la página web que te puse arriba Míralo tío Y me encuentra lo que sea Si no ya te escribo por Discord Te busco y te paso eso tío De todas formas te tengo controlado en En mi Discord también Que te lo hice el otro día Vale Si no te paso por ahí El enlace tío Cuando le echo un vistacillo Vale Eh Si tío ya después ya te informo Nada Dani tío Cuando Al final Nos ayudamos entre nosotros mismos tío Porque Porque si no A ver donde está Paez Eh A ver Eh Donde está Teníamos ahí una misión Vale La volcánica Nos ayudan a nosotros Porque las empresas Pasan Se lo quiero enviar Claro tío Eso es así tío Si no nos ayudamos nosotros Eh A cambio Era por aquí lo juro Lo juro tío Que lo vi antes tío Tiene la misión por aquí Antes tío Y ahora no la tengo Y ahora no la tengo la verdad No sé que narices ha pasado tío No sé que narices ha pasado tío Ah vale Ahí hay otra Ahí hay otra misión primaria Vale Vamos a Vamos a abrirla Ah vale vale Pues arriba te puse un enlace tío Que ahora mismo te puede echar una mano Loco Si no te lo pongo Te lo pongo ahora otra vez Sin problema El sol y la luna juntos No logran palidecer la belleza Con la que mi prometida fue agraciada Si conmigo fueron generosos No fueron con una mano Pero a ella la bendijeron a manos llenas Estoy dolido A mi nunca me has hablado así 12 el 8 Unas palabras así No se pueden dispensar a voluntad Es como si el propio Apolo hablase a través de mí Veo que te enamoré Sí La boda se acerca cada vez más Y tengo tanto que hacer Si necesitas que te Aceptas antes de saber Que te voy a pedir Ahora sí que me sorprende Un ofrenda Un anillo Flore Madre mía Madre mía ¿Qué me vas a pedir? ¿Todo loco? Vale Ahí primero hay una misión Temporal Vamos a verla Venga Dani tío Dale caña Dale caña Dale caña ahí al canal tío A cosita por ahí Vale Eso no es principal Debe morir Vale Yo me ocupo Vale Esperando el día de pago Hay dos ahí Hay dos ahí Que podemos conseguirla rápido Muchas gracias Dani tío Que vaya bien Que vaya bien la tarde bro A ver Vámonos tío Vamos para allá Vamos para allá A ver que hay Vamos para allá A ver que hay Que necesita Vale Ahí está Aquí está Aquí está Ahí estás Vale Hola Dos mil cosas Vale Aquí hay algo interesante No Y ahí sí Bueno Vamos a buscar Vamos a buscar cositas Vamos Vale Consigue Ramón Vale Ahí está Todo 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 Lo malo es a ver Que nos encontramos Por aquí Vale Primera cosa Pues nada Empieza la fiesta Vale Vale Bueno Vamos ¡Ajúdame! Vale, le quitamos el escudo y ahora si, envenenamos. Vale, tiramos la habilidad esa, que bueno eso. Vale, es destacado por flecha. Hay algunos, hay algunos compañeros que son complicados, eh. Vale. Ha merecido la pena, ha merecido la pena comprar esa habilidad, eh. Vale, veneno. Vale. Vale, vamos a buscar, también hay una ozonata y un tesoro, pues vamos a conseguir, ya que estamos, ya que estamos metidos en el fregado, vamos a conseguir el 100% de la ubicación. Vale. Vale. Vale, vamos a conseguir, como ya digo, vamos a conseguir el, vale, y la ostrata, ahí está la ostrata, ¿no? Vale, perfecto. Vale. Vamos para allá del tirón, da igual que hayas a Leo, eso no importa. Vale. No la he inventado yo, la vida es así, vámonos. Vale, pues hemos estado al lado, no sé por qué narices. Vale, reúnete con la futura esposa de... vale. ¿Y dónde está la futura esposa, loco? ¡Ah, que está ahí! Vamos a apagar al colega, vale. Vamos a quitarnos del medio un... un mercenario. Es una gilipollas que estamos aquí peleando de manera gratuita. Vale, le quitamos el escudo. Lo que no me gusta de esto es que muchas veces se queda ahí como... en un... en un... en un block. Y no se... no se cae al suelo, ¿vale? Entonces, eso es lo que no me gusta. Hay alguna zona que se queda ahí como pillado. En un lado, ya no me hagan nada. No hay duda. Ya, ya... ¡Me está reventando la vida! ¿dónde narices está el pavo? hay un pavo por aquí que me está reventando la vida que no lo veo, a ver si lo veo y lo mato chet no le cree el pavo por aquí que me escribo en el reto y sentiría casi el pavilo y me respecto a unRIPLE es lo que me apesta acá Vale, un poquito más de adrenalina y acabamos ya con este. Vale, tiramos esta habilidad que está rotísima. ¡Muy buenas, Eri! Bienvenido. Ahora tienen licencia para manquear, bro. Muchísimas gracias por ese follow us all. Estamos aquí peleándonos con el pavo este, con el mercenario. Vale, vamos a hablar con la señora. Espero que ya no haya nadie por aquí, ¿no? Todo está tranquilo, ¿no? Vale, perfecto, tío. Bueno, Eri, muchísimas gracias, tío. Por eso es follow us. Espero que lo va a hacer bien por aquí con los malcos, tío. ¿Qué quiere hacer? Además, prefiere que esos otros sean atractivos. Qué predecible. Por eso me ha resultado todo tan sencillo. Da la impresión de que lo estás utilizando. ¿Qué fue tan sencillo? Hacer que se enamorase de mí, claro. Por favor, no te casas con alguien como Alcidíades, por amor. ¿Y por qué te casas con él? Alcidíades tiene posibilidades reales de llegar al poder. Y él será el rostro. Pero yo gobernaré la sombra. Ahora, seré como Aspasia para Pericles. Mirad que eres horrible. Por favor, si alguien se merece ese tratamiento, es Alcidíades. Te habrás dado cuenta. Obseso sexual, mentiroso, bebedor... Un regalito. ¿En qué se merece que le mientan? Un regalito, loco. Claro. Además, no es que no vaya a recibir nada a cambio. ¿Me has mirado bien? ¿Y si le cuento todo esto a Alcidíades? ¿Por qué harías algo así? Ya lo has visto. Es feliz. Y me aseguraré de que siga siéndolo. No pasa nada porque yo obtenga algo a cambio. Pero tú decides. Gracias por ayudarnos con la boda. Vale. Joder. Como nos preguntes, ahora tenemos una papeleta en plan... ¿Qué le decimos? La verdad, la mentira, que se casen, que no se casen. Si yo lo que quiero es mi experiencia. A mí me da igual lo que hagan ellos dos. Me da igual que se casen como que no se casen. Que hagan lo que le den la gana. He terminado. ¡Maravilloso! Venga, vale. Venga, vale. Vamos a dejarle ir un poco... No vamos a meter la pata. Seremos muy felices. Gracias por tu ayuda, Alex. Te deseo suerte en todo, Alcibiades. Y si alguna vez... No vamos a meternos en fregado, ¿vale? No vamos a meternos en fregado. Vale. Misión completada. Subimos de nivel, ¿no? Por favor. Sí, ¿no? Vale. Nivel 29 ya. Sí, señor. A ver, ¿qué habilidad mejoro ahora? Esta está rotísima. ¿Y si mejoro? Bueno, voy a mejorar esta que me ha gustado mucho. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Qué podamos hacer? Vale. Por aquí parece que nada. Vamos a ver las misiones entonces. Mata al civil. Pues vamos aquí, que fácil. Entre comillas. Vamos, Phobos. Ahí está, ven aquí. ¿Eh? Ven aquí. Ven aquí. Pórtate bien. Vamos. Un momento, ojo, 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 ojo. Entrada al inframundo. Vale. Tenemos que subir como sea. Perfecto. ¿Qué hay que hacer ahí? A ver si queda un poquito quito. Venga, fácil. Tiro la cabeza y a cobrar. A ver cuánto nos dan de experiencia. Por aquí hay un santuario. Hay algo de incógnito. ¿Vale? Una nueva ubicación. ¿Vale? Que es lo que yo quería. Y ahora. Perfecto. A ver qué nos cuenta ahora el pavo este. Aquí estás. ¿Ya lo has matado? Tu hombre ha muerto. Gracias por todo. No es mucho, pero te ruego que aceptes esto. Un placer ayudarte. Nos ha dado poquísimo, ¿verdad? 4.000, ojo. Que por matar a un tío del tirón no está mal, ¿eh? No está nada mal. Vamos a ver qué hay por aquí cerca también. A ver, que había uno. Aquí está, vamos a ir a pezca. ¿Vale? Que antes de... El problema es... ¿Dónde está pezca? Vale, está por aquí. Uf. Pero tenemos que echar un ratito ahora de navegación, tío. Tenemos que echar un ratito de navegación. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. A ver. A ver, a ver, a ver. Primero es, primero es ver dónde está el barco, ¿vale? Vale, aquí están todos en nivel 32. No podemos. Vale, aquí nivel 30. Y aquí hay una cosa. Vale, hay una ubicación. Que vamos a ir para allá. Vale, y aquí también. Vale, vamos a tener estas dos pendientes, ¿vale? Vamos a llamar a Phobos. Vamos a hacer un par de misiones por aquí cerquita. Y ahora después nos vamos a montar. Vale, primero vamos a descubrir una nueva atalaya que siempre nos viene bien para mejorar habilidades. Que no sabemos el nivel que nos podemos encontrar por aquí, ¿vale? Pero eso no nos importa. Vale, primero esa interrogación. Que nos coge de camino. Bueno, por si fuera fácil. O asequible. Vale, campamento de Freda. 300 de experiencia. Vale, primero el cautivo. ¿Ya me han visto? Vale, el cautivo. Vale, todo está por allí. Vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí. Nos vamos a pirar. Ojo. Vamos. Vale, vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí. Vale, nos vamos a parar. Vamos a pasar por aquí. Me he metido en un fregado importante, vale, esa ubicación está completa, así que nos piramos, que lo único que había que hacer es completarla sin más, rapidito, hay que farmear un poquito, vamos, ayúdame, vale, esto que es, vale, este es el pueblo que se quemó al principio del juego, vale, justo ahí arriba, hay una atalaya, al altar de Zeus, y la vamos a sincronizar, y otra atalaya sincronizada. A ver, a cuánto está hecho, a 135, vamos a descubrir que parece que ahí hay algo cercano, y nos vamos a ir a pesca, hay una cueva o algo, vale, vale, es una leona de nivel 27, ¿por qué no? No. 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 No nos cuesta nada y si nos dan 100 de experiencia, pues 100 que nos ha dado. Vale, tienen que dar también más experiencia, hay que más hay por ahí, interesante, cerca cerca cerca, cerca cerca, parece que nada, así que nos vamos a ir al barquito. Vale. Pero dónde está, dónde dejé el maravilloso barquito? Aquí está, vale. No, efectivamente, no me acordaba que no nos vamos a ir, nos vamos a ir aquí. Venga, vamos. Vámonos. Vale, maderita, necesitamos madera a muerte para conseguir mejorar el barco, que si no cuando nos metamos en una aventura de barco nos revienta. A esta velocidad, a esta velocidad, llegamos mañana. Un poquito más de brisa, fogos. Vale, además por ahí vamos a conseguir, hay varias interrogaciones, por lo tanto. Por aquí arriba no hay nada. Vale. Vamos a descubrir por aquí cerca todas las interrogaciones que haya. Aquí también hay un mercader, hay que tener cuidado. un poco... Un poco... Un poco... Vale, lo bueno ya es que con el... con el salto del ángel no se hace daño, así que no hay problema. Fogos, vámonos Aquí Vale, aquí hay un pavo Vamos a comprarle Maderita y esas cosas Que nos va a venir bien Claro que sí, hombre Pues cómprame, no, comprar Sí, comprar, quiero, claro Quiero comprar Toda la maderita que tengas Aunque tenemos madera ahora mismo de sobra Yo no sé por qué narices No podemos subir Vale, vamos a ver Vamos un momento Vamos a equipar Equipar cosas Todo lo que podamos equipar Vale, dagas a nivel 26 Hombre, por supuesto Vale No puedo Perfecto Esto también hay un nivel 26 Pero nada No merece la pena Tampoco Este sí 31 44 48 Vale, pero tiene más Tiene más cualidades 28 Vale Y Vale Y ahora que tenemos todo esto Vamos aquí Vamos a vender todo lo que podamos Vamos a mejorar todo lo que podamos Un momento Un momento Antes de mejorar Voy a mirar el barco Vale Que tengo que poder Mejorar cositas Vale 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 Perfecto Muy bien Ahí A ver A ver A ver Casco 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 Si Es muy mejor El casco Y ahora podemos poner aquí Un compañero más Tenemos ya esto todo equipado Tiene 4% de daño de fuego Y 4% de daño de fuego Salud Acumulación Un momento Dignia Vamos a equiparlo Vale Necesitamos Madera Ahora mismo estamos Ahora mismo estamos perfectos Vale Vamos a mejorar Lo que podamos Lo que nos deje Vale No podemos Porque necesitamos pieles Pero Vamos a ver Si grabar Si podemos Vale Vamos a seguir Grabando La daga Vale 12% de daño de fuego Por supuesto ¿Qué más ahí? De flecha Las flechas básicas Pasan a ser Envenenadas Y de paciente daño Con habilidad Una patada espartana Un patada espartana Un toque de midas Vale Un troceito Que no viene nada mal Vamos a mejorar Daños con daña Vale La cabeza Venga Acumulación de elemental Vamos a acumular más adelante Más elemental Y vamos a Meter dañito Por veneno Vale Ahora mismo Yo creo que ahora mismo Estamos rotísimos Vale Nos falta pieles Vale No podemos ya grabar Nada más Pues nada Avísame si necesitas algo más Estamos ahora mismo Rotísimos Así que Vámonos Que ya A ver si corre Favos un poquito más Corre Favos Nada no quiere correr Ahora sí Hay muchas interrogaciones Por ahí Que vamos a descubrir Cuando lleguemos a la zona Esa A ver Como de Como de Como de Jodidas Son las ubicaciones Vamos a sacar esto Vale Mina Vamos Vamos a dejarlo un poco Ahí de lado Vamos directamente A por la exclamación Porque lo que hay Ahí es como una ciudad Sin descubrir Que vamos a descubrirla Ahora O no Vale Vale Compran con cuidado Vale Ahora hacen que nos miréis Mientras nos castigan Otra forma de avergonzarnos No he venido a mirar He visto por casualidad Lo que ves Es un hombre Que pagó por su libertad A su amo Pero sigue esclavo ¿Eso es posible? Mi amo Puso un precio Por mi libertad Y ahorré Hasta que pude pagarla Ahora que le he dado Los dragmas Hace como si nunca Hubiera pactado eso Vamos a darle Vamos a darle una otra quita No es justo Deja que hable ¿De verdad harías eso? Me llamo Pedón Me envía a los dioses Y te merecibo algo en ti Eso me gusta creer Gracias Gracias Soy especial Si Encontraré a tu amo Pues nada Utilizaremos la Utilizaremos la Maravillosa La maravillosa O el maravilloso arte Del hacha Y de la daga Hola No Ya tengo un trabajo Ni sé cómo se llaman Dame un momento Y te explico Eso es casi Como si me los Hay un hombre Que te compró su libertad Le No me suena De nada ¿Qué ocurre? ¿Eres un miembro Del culto? Eres más listo De lo que dices Portador de la vida No me digas Dame un motivo Para no matarte Ahora mismo Podrías Pero claro Si me matas El esclavo Seguirá esclavo Y yo soy el único Que sabe dónde están Sus padres Muerto tú No hace falta Me pondré en marcha Mata a la mujer O no Duele Cabaito de sede La libertad de uno Es la muerte De otro Voy a reventarlo Es que voy a Voy a matarlo Además es que Cuando consiga esto Me van a dar Muchísimos Cuando mate a este Voy a ir a por este Y me van a dar Experiencia A tutiplen ¿Vale? Por lo tanto Vamos a matar primero A la mujer Vamos a buscar a la mujer Y luego buscaremos a este ¿Vale? A mí no me parece ¿Qué sabe eso? Que le haces loco Le es muy pesado El ática es grande Ah Intentas que volvamos Al tema de lado ¿Cuánto tiempo nos ha Sonido? Todo el rato Tienes que tomar Una decisión Vale Las personas No son iguales No somos iguales Ergo Dirías por ejemplo Que Hago un poquito El ego Nadie vale más Que Ya he hablado Bastante Ah Tienes Sí Eso me parece Después Ha sido un honor Tener estas conversaciones Contigo Lo mismo Digo Qué pesado es eso Que no te cojones ¿Qué ocurre? No voy a matar a alguien Para que liberes a Fedon Cuando ya debería Bien Muy bien Buscaré a alguien más Para que la mate Y Fedon Seguirá siendo mi esclavo Y tendrá una buena recompensa Por hacerme perder Tanto tiempo Si ese es del culto Tenemos que matarlo ya A tu casa Si es del culto Es lo que nos va a dar más experiencia Si un campesino roba una fruta hoy Pero casi cosecha Pobres mañana ¿Quién puede decir si es bueno? Vale Vamos a hacer una limpieza aquí Que sin vergüenza Este es del culto Vale Este pavo Este pavo Debería de estar ya libre Vale Tenemos una nueva Tenemos una nueva pista de culto Que tenemos ya Sabemos ya supuestamente Quien es Vale Si matamos a este Si matamos a este Este nos va a dar Nos va a dar una gran cantidad De Nos va a dar una gran cantidad De puntos de experiencia ¿Vale? Además lo tenemos súper cerca Por lo tanto Vamos a conseguir un par de misiones más O una más A ver si subimos de nivel He visto tu mensaje en el tablón Que un pirata Y si subimos de nivel Si Un idiota Vale 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 Pues nada Aquí Muy bien Te debo una Volveré en cuanto me haya ocupado Perfecto Vamos a ver Matar al bandido Ahora mismo Vale Lo tenemos cerquita Bueno Primera por el bandido Y luego por el señor del culto ¿Vale? Vale Para el campamento militar Nivel 27 Y la cuestión es ¿Podemos matarlo de un solo flechazo? No harán preguntas primero Lo mejor es que no me vean Ah vale Hay que se tumbe Vale Más les vale que me paguen Vale Fácil Ahora si está completa Fácil 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 Vale Nos vamos de aquí Para arriba Subimos el nivel Y nos vamos al culto Bueno Subimos de nivel No sé si subimos de nivel o no Pero ahora mismo el nivel Parece que es bastante Competente Tenemos un nivel 29 Y esa persona del culto También es nivel 29 Así que yo creo Que cuando hagamos esta misión Del tirón Nos vamos a reventar Al culto Tenemos Los ojos del cosmos Completos Y nos darán Una cantidad importante De experiencia O eso quiero pensar Porque si no Vaya decepción Más grande Por lo menos Que me suba un nivel Aquí estás Tu hombre ha muerto Querido amigo Un placer ayudarte Vale El placer es mío Vale Escoge el blanco Cuidado Vale Este caballo Maravilloso No corre Ahí arriba Hay algo Vale Ya que estoy por aquí Voy a hacerlo A ver si lo veo Además está cerquita Qué tontería Dejarlo escapar Si fuera una obligación O si hubiera Vale Hay una cueva Y no sé Qué narices Hay en la cueva Pero No nos merece la pena Vámonos A por el miembro Del culto Ahí está Phobos Farmeamos Un poquito De por aquí Todo lo que haya Bueno es Venga Vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos Estoy ya Estoy ya Ansioso por ver Cuanta experiencia Nos da Después de haber matado Todos los de Todos los de Los ojos del Cosmos Vale Lo mismo Esa persona No sabe Quién somos nosotros Y la podemos matar fácil O lo mismo Nos conoce Y no nos dejan Tras Y tenemos que liar Ahí una Del 15 Pero Es probable Sí Es probable Que tengamos que liar Una bastante gorda Allá arriba Vale Vale ¿De dónde vas? ¿Sinvergüenza? ¿Debo este señora? Vale Buenísima Falla super low No Ahora no te puedes ir Ahora no te puedes ir Loco Vale Confirmamos muerte Acabamos de reventar Unas ramas del culto Un malvado menos Vale De uno en uno Perfecto Y encima Nos llevamos un trofeito Los ojos del cosmo Efectivamente Esta es la misión Que estábamos hablando 9000 solo Hola Pues poquísimo ¿No tío? Poquísimo Loco ¿Qué pasa tío? Que poco Loco Que poco tío Buenas yotos ¿Qué pasa bro? ¿Por qué me sale Que me has dado Un hosteazo tío Y no me sale La notificación ¿Qué ha pasado ahí tío? No sé si 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 no Si 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 Una raid Muchísimas gracias tío Entonces Bienvenido a los que Vengan de parte del señor Yoto tío No sé por qué No me ha salto La notificación Es super raro Pero Pero bienvenido tío Muchísimas gracias Ya os digo Era una raid Pues se ha quedado A ir a raid O a media O algo Porque no me la ha notificado Tío Es super raro Me la ha notificado El stream La por escrito Pero no ha salido La No ha salido La No ha salido la notificación Tío Pero bueno Bienvenido bro ¿Cómo ha ido la tarde? ¿Cómo ha ido? Y qué narices Vamos a hacerle ahí Un apoyo De todas las formas Tío La letra estará apagada Ahora No tío Hace un rato Me han dado un follow Tío Y ha saltado y todo No sé Pero bueno No pasa nada Tío Ahí el apoyo Muchísimas gracias Tío Y ya os digo Bienvenido a todos Los que ven ahí De parte del señor Yotoart Aquí había estado Dándole tío Al sur Y o no Vale Tenemos una rama Acabamos de reventar Una rama Ahora mismo De Una ramita De esta gente Vamos a ir ahora A pezca ¿Vale? Normal Dos horas ¿Cuántas vistas? ¿Sí o qué tío? Qué bien A ver si un día Le pegamos al Al sur Yo me apunto tío Sí, sí Hemos acabado con los Con los cultistas Hemos acabado con Con un par de ellos Le hemos pegado Una buena Sablada Al culto La rama Tenemos una rama Completa ya Reventada Vamos a ir para acá Que hay otra misión ahí Que nos puede interesar Vamos ahí Vamos ahí A ver si me deja Hacer un viaje rápido Ahí al leito Ahí estamos Venga tío Y ya te digo Muchísimas gracias Por esa raid Aunque no me ha saltado Pero sí tío Sí, eso es así tío Las actualizaciones del Del streamlab Al principio Uff Se pasa complicado tío Es complicadete Pero bueno Ahora hablamos Venga Que vaya bien Eso tío A ver si subimos ya de nivel Y pensame que lo de los ojos del cosmos Me iba a dar más experiencia Pero hemos acabado Un poquito decepcionado ¿No? La verdad Esperábamos Esperábamos más La verdad ¿Dónde está el caballo? El caballo Fobos Fobos pasa de mí Venga vale Pues nada Gracias por venir Fobos eh Ahí viene Unos mal ¿Qué ha pasado tío? Que te llevo llamando Dos horas loco Me he empacado hombre A ver por qué no me echas cuenta Tío Si te llevo llamando Un rato Vale De Celia Una nueva ubicación Vale Aquí también hay Otra interrogación Vale Campamento de Delia Vale A ver que nos pide este hombre A ver que nos pide este señor Por los dioses Héctor ¿Eres tú? ¿De dónde nos vimos por última vez? En Cephalonia Trabajando para Marcos No recuerdo quién es ahora mismo ¿Eh? No recuerdo el pirata Piratas furiosos ¿Por qué se la ganan? Pues que hubiesen par Me dijeron que te habías establecido en Ática Siempre pensé que morirías con tu hoja Esa hoja que recuerdas Ya no está conmigo No me vendría mal Yo te refiero a... Vamos a tener que buscarla Un maraca de comandante Vino exigiendo que le reparas Bueno Te traeré a... Pues nada Vamos a devolverla Oye, ya me conozco Por eso tengo miedo Venga, hombre Tengo que irme ya Vamos a... No me voy a rebajar Vamos a buscarle El arma Vale Está por ahí en algún lugar No sabemos No sabemos qué hay por ahí Bueno, vamos a aventurarnos Aquí hay madera Aquí hay madera Vamos a coger toda la madera que haya que coger Que nos viene bien para el barco Queremos pegar un empujón muy importante al barco hoy Vale Vale Aquí que hay No puedo Vale Es una zona Vale Aquí también hay una interrogación Hay una zona Tiene que ser el mismo sitio Vamos para arriba Hay una zona delimitada Y por eso El caballo no corre Ahora sí Vale 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 Ahí hay una Ahí hay una Una interrogación Efectivamente Un fuerte Y aquí hay Encuentro y recupero la espada de Héctor Vale Pues vamos a encontrar la espada ¡Quieto! Vale Aquí hay narices Uff Esto está repletito Esto está repletito Vale Pero supuestamente la espada está ahí A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos La vigilancia aquí será intensiva Aquí está el fuerte Phile Si Héctor está en lo cierto La espada estará dentro No No ¡Eh! He oído a él ¡Oh! Oh! ¿Eh? ¡Éspídese! ¿Quieres parado? ¡Eh! ¡Ah! ¡Fора sacaatos! ¡Ah! ¿Cuándo? Vale, hombre, que no lo veía. Vale, pues da la arma y todo lo que usted quiera. Yo tengo ya lo mío, lo mío para mi saco. Y nos vamos. Tengo un trato, lo mío para mi saco. No me interesa ahora mismo entre ahí, ¿sabes? Hay que liar una que flipas. Vale, pues que venga, si me da igual ya no me van a encontrar. Ya no me van a encontrar. Vale, eh... Entrego el arma. Entrego el arma y ya creo que si nos vamos a ir para... Azpen, creo, ¿eh? Voy a ir andando porque llego más rápido. Vale, toma tu espada, crack. Eh, ¿hola? A ver si carga... Me alegra verte de vuelta. Vale. Sí, tengo a Arpe. Bien, bien. Tengo tu espada. Se lo podría haber guardado, ¿sabes? En plan. Da igual. No te robaron la espada, ¿a qué no? Me has sutil... En realidad no dije que me la robasen. ¿Serás? Amigo, mi crimen es solo de omisión. ¿Sabes? No tenía dinero. Y ya no podía luchar. Habría muerto sin un dragma tirado en un... ¿Serías capaz de buscar aún? No, pero no me lo siento. Recuperar a Arpe no fue sencilla. Sin duda, todo un mercenario de... Aprendí del mejor. Claro, claro. Te he encantado de pagar. Te me has hecho un buen servicio. Me trago a mi accesura que me he tomado esto, ¿vale? Para aplacirla, me alegro de haber... Cuídate mucho, Héctor. Vale, debería de haberle dicho al final que no... Debería de haberle dicho al final que no... Héctor, amigo mío, ya le conozco esa mirada. Bueno, sí. ¿Quién es ese hombre? No te quieres. No sería la primera vez que trata. Por los dioses, Alexios, ese hombre... Vale, y viene a otro amigo. A ver dónde narices está. Porque como esté allí en aquel... En aquel... En aquel pabellón. Vale, Héctor... Circunspector. Vale, a ver ahora... No encerraron en ática, se debieron llevar... No lo de esta tierra cultivando nada al campo de esta brutal... Cerrar Nuntem. Vale, aquí no sé si puede que sea... Puede que sea... El mismo donde antes... Eh... Donde antes... Matamos al mercader ese raro. Pero bueno, vamos a comprobarlo ahora. Ah, pero bueno. Encuentra, liberamos al mercenario... Y nos piramos... Volando. Ahí hay un puerto... Que lo voy a... Lo voy a desbloquear. Vamos. Desbloqueamos aquí el puerto primero. Ahí está. Vale, ahí está. Vale, ahí está. Madre, madre, madre... Todo lo que hay ahí, loco. No vea todo lo que hay ahí, fiela. Vale, encuentra y libera al mercenario, ¿vale? Sin más. No más complicaciones, ¿vale? ¿Qué tal, tío? Es mejor que no me vean. Es mejor que no me vean. Ahí arriba hay también otra interrogación... Que ahora la vamos a descubrir. Aquí estamos intentando... Intentando portarnos bien. Aunque va a ser jodido. Porque va a haber que entrar en una puerta principal. Yo le podría dar a ese, ¿vale? O lo voy a probar. Vale, vamos a ir del tirón. Abajo. Y ahora, escorta. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Vente, loco. Vente. Vale, pues no, no quiere venirse, tío. Vale, se quiere poner a pelear conmigo. Que grande es. Grandioso, es grandioso. Vale. Pues nada, hablamos con Héctor. Porque... No hemos podido. El nota se ha quedado ahí parado, ¿vale? En vez de venir conmigo. Sí, tío, lo han matado. Nada, se ha quedado en nota ahí jabadísimo y no me ha seguido, ¿vale? Así que... Así que bueno, la culpa realmente ha sido un poco de él. Pero vale, no sé qué ha pasado. Acabamos de conseguir también una misión. Tampoco sé qué acabamos de hacer, pero... Pero bueno, voy a hablar con Héctor. Le voy a decir que lo han matado. Nos darán misión fallida, como es lógico, tío. Un poquito mejor, tío. Va un poquito mejor la cosa, tío. Creo que te han visto, me han visto un poco, tío. ¿Cómo va la cosa closer, tío? Eh... Nah, no, no. Quería que me vieran, ¿eh? Porque ahora mismo tengo un nivel y tengo las armas rotísimas. Entonces... Lo que también quería que me acompañaran, la verdad. Pero el nota no me ha acompañado nada. Entonces... Entonces estábamos jodidos. Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Lo siento. Quizás sea mejor de esta forma. ¿A qué te refieres? Es el remordimiento de un... Todo bien, no, tío. Me alegro mucho, tío. Me alegro. No he podido hacer más por la gente que quería. Nada, se nota que tengo la garganta un poquito mejor, aunque sea, ¿eh? Un poquito, por lo menos. Vale. Eh... Bueno, nos ha dado siete mil y pico. No sé si lo hubiéramos rescatado o nos hubiera dado algo más. Pero, ojo, la verdad que bastante bien. Bastante bien que nos hayan dado eso. Vamos a ver si por aquí hubiera alguna misión más. Aquí hay una misión. Vale. Eh... Por aquí parece que no hay ninguna misión más. Vamos a descubrir esta interrogante. Vamos a descubrir esta interrogación. Vale. Y sí que nos vamos a ir... Nos vamos a ir por el mar a la otra ubicación. A Aspen. Y subimos ya nivel por allí. Eh, me están esperando. Corre. Estoy casi al 30, sí, tío. Estoy... Nada, una misión del 30 ya, la verdad. Y... El miércoles, como mucho, espero haber terminado, ¿eh? El miércoles espero que ya terminemos aquí el circo. Y estemos preparados para el Red Redemption el sábado. El maratonazo. A ver de cuánto... De cuánto rato lo hacemos, tío. De cuánto rato hacemos el maratón. Todavía no lo tengo bien hablado, pero... Lo ideal, eh... Lo ideal sería por lo menos 8 horitas de... Mata al líder. Vamos a ver cuánto nivel hay aquí. 27... 27... ¿Hay 3 tesoros? Hola. Hostia, es que la... Es que la gruta esta es grande, eh. Madre mía. Vale, estos no son hippies. Pensaba que estaban ahí. ¡Ja! ¡Qué grande, loco! ¡Grandioso! Gruta del pan. Vale. Vamos a ver qué es. Roba el tesoro. Libera cautivo. Mata al jefe del clan. Vale. Vale, una maza. Aquí podemos sacar algo. Perfecto. Vale, aquí. Aquí. Aquí no hay nada. Aquí empieza la fiesta. Ah, parece que están muy blanditos, eh. Sí, yo creo que sí. Eh... A ver, a ver, a ver. A ver qué me confío. A ver qué me confío, Julio. Vale, perfecto. Me estaba confiando. Vale, perfecto. Me estaba confiando. Vale, creo que hemos matado al líder, o eso parecía, vale, lo mismo no. Vale, estamos jodidos, estamos jodidos, esta cueva es gigante, ahí hay algo... Ahí hay un tesoro, esta cueva es gigante. Vale, encima nos dan 200 de experiencia, vamos a matar a unos pocos. Vale, un primer cofre por aquí. Vamos a ver por donde... Hay que dar aquí una vuelta guapa. Vale, ahí hay gente para liberar. Vale, si nos echan una manita estaría perfecto, tío. Vale. Los tres, ¿no? Dos. Vale. Y ahora, y ahora, hay que ir a por ese colega. Ese está low Y ese se va para atrás regulando En plan, ojo Que como me sople me mata Vale, muerto De esta cueva nos salimos Hasta que no tengamos el nivel 30 Ya tenga yo que hacer lo más grande del planeta aquí Venga, dame cositas Vale Todo eso está completo Ahí abajo hay algo Pero bueno, voy a... Muy bien Debajo muchísimas cosas Otro cofre Vale, aquí, aquí, aquí Aquí también El jefe todavía sigue por ahí Sigue todavía por ahí A ver señor Le estoy buscando Podemos tener una pequeña charla usted y yo Ahí de hombre a... A persona adulta Por aquí hemos venido Y hay que ir por ahí delante Sí o sí, ¿no? Es que me parece que abajo Había una ubicación Pero... Pero... Es que es lo que me parecía Que ahí había Como un... Eh, abajo Ahí había como una pequeña ubicación En la que... Yo me puedo meter por ahí Pero lo he intentado Y no me deja Baja Baja Tienes razón, tío Tienes toda la razón La falta de costumbre, tío Venga, vamos a sacar la antorcha Hay que ver, tío Yo todo No te pongas tiki en mi, que cabrón Tienes razón, tienes razón, tío Eh, eh, es mi falta de costumbre, tío No saco nunca la antorcha Voy a muerte, ¿sabes? Voy en plan a muerte Y no, ni antorcha ni nada, tío Eh... Vale, por ahí parece que no había nada Vamos a saltar de todas las formas Vamos a mirar Vamos a hacerle caso a Yoto Porque aquí... Aquí ya no hay nada Vamos para atrás a ver si... A ver si viéramos algo Que por ahí arriba parece... Vale, ahí parece que hay gente Sí, ¿no? Creo que sí Vale Ahí hay cosas Ahí también hay cosas Y el problema es... Vale, ahí hay algo Y aquí abajo Es que no sabemos si hemos estado por aquí abajo Porque esta cueva es tremenda Esta cueva es gigante, tío Eh, a ver, a ver Vamos a Kahneman No fielas A ver, este parece que ha venido de por aquí Vamos a ir por aquí, entonces Parece que ha venido por aquí Lo mismo Yo me estoy dejando... Ahí viene Vale, vale, vale Ahí está el capitán Vale Pues fácil A muerte del tirón Fácil no que sea fácil Sino fácil de que... De que la hemos encontrado, ¿vale? No... No creáis Que no está siendo muy fácil, ¿no? A ver cómo lo hacemos Que me quemo, loco Shit ¿Me va a matar? No me lo creo, tío Me va a matar, ¿eh? Me va a matar, ¿eh? Menos mal que... Menos mal que la habilidad... Menos mal que la habilidad... Patada espartana Recupera un poco de salud, ¿sabes? Si no... Me hubiera reventado He estado ahí manquísimo A ver... A ver... Le roje en su cara, claro, claro Que si no le robamos, tío No... No... No mola Hay que... Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien En plan... Oye, te voy a robar, ¿vale? Y luego te voy a matar Pero, hombre... Para que tú lo sepas, ¿sabes? Nada... Nada de ahí de... Que no lo haga el caraperro Que tenía pensado hacerlo ya, ¿sabes? Ahí está Cueva completa Está gruta a ver cuánto me dan de puntuación Joder, vaya mierda De puntuación que me dan, tío Pensaba, digo, llegaremos al 30 Pero no, hombre El 30 se hace de rogar El 30 se hace de rogar Me cago en mi vida No, no Eh, que me quemo otra vez, loco Eh... A ver, tío Vamos a ir a alguna primaria, tío De verdad Porque si no... Nos da la vida No puedo ir a viaje rápido Porque estoy aquí metido En la... En la... Maldición Malditas llamas Apagaos Estamos en la gruta... Estamos en la... En la maravillosa gruta del pan Y no podemos... Y no podemos hacer un viaje rápido Hasta que nos salgamos de aquí, ¿vale? Así que... Eso se queda ahí atrás What the fuck? Lo siento, aquí cae... Aquí cae todo el mundo No pensaba encontrarme a más nadie, la verdad Pero bueno Esto no lo era... ¿Liberado? ¿Sí o qué? No me digas ¿Sí? Bueno, pues nada Miradlo por el lado bueno Los he liberado Los he liberado Me han dado experiencia Y luego los he asesinado Me han dado más experiencia Joder Os acabo de enseñar un truco De cómo... De cómo ganar experiencia, tío Eso es así Vamos Primero lo liberáis Y luego lo matáis Con un asesinato Algo más bonito Algo más bonito que eso Que os den ahora El doble de experiencia ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero un...? ¿Para qué quiero yo que me den un...? Un... ¿Cómo se llama? Cuando te dan un bonus de experiencia Un booster de experiencia Sí, sí Lo hago de manera manual Ahí está Ahora les he liberado Pero de otra manera, tío Será por liberar Aquí hay que liberar a todo el mundo, tío Todo el mundo tiene que sentirse Libre y feliz Vamos a hacer una cosa Podemos hacer una fac y locura Y es que vamos a ir a la drastea Y vamos a ir a por el último Del culto Que podemos subir ya La lanza de nivel Subimos la lanza de nivel Y lo dejamos aquí Por hoy Y vamos a hacerle un hosteillo Después sorpresa Señor Trick Que abrirá Con barba morada Y ya yo creo que Que entre el culto Que vamos ahora a reventar La subida de nivel La subida de la lanza Ya creo que nos plantamos Por lo menos en el 31 y medio Y ya nos iremos directamente Para... Nos iremos directamente Para Esparta Y... Y ya en Esparta Vamos a ver si con nivel 31 Casi llegando al 32 Podemos... Podemos hacer algo Bastante interesante ¿Vale? Así que... Vamos a zarpar Vamos a... Vamos a guardar ¿Vale? Que no me fío Mapa Pues mira Primero vamos a ir Aquí ¿Vale? Vamos a... A seguirlo Vamos a guardar Hacemos una guardadita Y nos vamos A ver si me dejan salir Porque hay aquí Ahí overbooking Vale Bueno pues ahí vamos Camino de... Del culto Más velocidad A todo trapo Más remos Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Vale un poquitito de madera Vamos No podemos mejorar el barco ¿No? Sería ya demasiado O si podemos What the fuck Vamos ahí Vale pues nada Un poquito más del barco Ya tenemos que tener problemas No tenemos que tener problemas Con ese compañero Ahí delante Nos tomamos ahí Nuestro tiempo Tan lejos es que cada vez que se coge el barco Es una locura Cantan tanto que ni se me escucha Es que yo creo que se me tiene que estar escuchando poquísimo Si, vale vale tío Es que me da a mi Me da a mi que me veo yo en el rango de hablar Me tienen que estar escuchando super mal tío Con la mierda de la cantante esta Estamos cerquita eh Estamos ya cerquita 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 Vamos a ir guardando el sprint Vale Vamos a ver si tenemos suerte Y no tenemos que hacerlo 14 veces Vale En principio vamos a guardar dentro de poco En cuanto estemos por aquí cerquita 500 400 300 Guardamos ya Es que encima canta la tripulación Que son mujeres Tengo ahí las mujeres remando debajo Vale está ahí Vale ese es Vamos a hacer una cosita Vamos aquí Vamos a guardar Porque las batallas navales se nos dan fatal Pero fatal fatal No me tiraban las lanzas Creo 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 que intentaban Que tienen que recargarlas Vale Claro queremos combatir Eso queremos Si señor Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo Ahora creo que sí Ahora creo que sí Lo conectamos Vale Venga tío, Dani Vibardi, un saludo tío, muchísimas gracias por haberme dado aquí la quechua tío, que vaya bien, aquí nos vamos ya nosotros nos vamos nosotros ya a mejorar la lanza, vale, que parece que ya tenemos el nivel suficiente o eso parece tío, así que nada, eh, eh, sincronix tío, que pasa bro eh, vamos a ver, vamos a ver que tal tío, como va la tarde tío, estamos aquí, más 5 a pesar de haberlo mejorado vale, vamos a mapa, vale, nunca recuerdo, efectivamente, en androsh, nos vamos para acá que vaya bien Dani tío, no sé si vas a abrir lo que sea o, o que vas a hacer tío pero bueno, creo que el hostello de hoy va para el señor sincronix, para el señor sincronix, digo, estoy aquí leyendo el sincronix para el señor Ridd, que llegó a los 100 sub, y vamos a darle ahí una hierra en plan, morado, morado, morado vamos a ir para allá todo en plan, morado, 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 morado sí tío, se va a poner la barbita morada nosotros vamos a mejorar ahora la danga, tío, y estupendo, que yo creo que sí podemos ya, eh ojo, a no ser que me hayan engañado no ha empezado todavía tío, pero vas a abrir hoy, sí, no, vas a abrir ahora a ver, en la odisea creo que sí podemos ya, ¿no? 6 de 9, pero entonces por qué me ponía que sí no, no podemos, efectivamente no vamos a poder, entonces vamos a hacer una cosa entonces vamos a vamos a vamos a vamos a coger el señor barco vale, vamos a coger el señor barco vamos a coger el señor barco primero vamos a hacer viaje rápido aquí vamos a coger el señor barco nos vamos a ir a pesca y lo vamos a dejar en pesca, ¿vale? hace bien, tío, hay que desconectar la cabeza de vez en cuando, tío no, no, no no tanto tiempo ahí fijando yo, cada hora, tío estudio y cada hora hago un descansito de 5 minutillos, tío porque lo necesito, ¿sabes? para depurar un poco la chola que si no, tío nos volvemos locos, la verdad pero sí, cada cada horita, cada hora, hora y diez dependiendo de o si me queda poquito para terminar un si me queda poquito para terminar un tema pues pues espero o no pero sí, siempre siempre intento intento desconectar la cabeza un poquillo, tío de vez en cuando bueno, a ver si el señor abre, ¿eh? porque ahora mismo no a ver, a ver qué hacemos vamos para acá vamos al puerto vale, vamos al puerto nos vamos ahí a pesca si nos da tiempo o si nos apetece si quedan quedan 20 minutos para la 7 creo que que lo mismo si llegamos al nivel vamos a intentar si podemos llegar al nivel 30 o 32 30 o 31, perdón al 30 casi seguro espero ya vamos a la drastea ¿y qué vas a abrir hoy? ¿con Call of Duty, tío? ¿o qué? ¿vas a Call of Dutyar? vale, aquí suena de misiones vale, vamos a marcar la misión que la misión bueno, ya esta si me deja hacerla, ¿eh? ojo esta estrella si me deja hacerla aunque el nivel recomendado sea el 32 así que mañana le meteremos caña a a ver vamos a ver por aquí vale, ahora ya ahora ya ahora ya ahora ya ahora has puesto remota, tío a ver si a ver si tienes suerte y te va bien, tío que eso de remota es super random, tío a ver si me agregan, loco bueno, el Sephiroth igual, igual vale, vamos a darle un paseíto claro que sí pero no pelear con nadie, ¿vale? durante el camino adelante primero no aguanta atrás adelante adelante vamos vamos armado trapo vamos lo posible está muy chulo, tío pero el tema de los barcos es muy pesado, tío porque va muy lento va super lento, tío y si quiere llegar de una punta a otra tarda muchísimo, tío tarda casi 5 o 10 minutos en llegar a dar 4.000 o 5.000 metros de distancia, tío no quiero, tío no quiero, loco me voy a pirar, ¿vale? que no tengo ganada sí, tío, eso se ve guapísimo, tío se ve guapísimo como los delfines se ponen al lado, tío eso es el guapísimo, tío es una escena espectacular estamos en una zona un poco hostil, eh estamos en una zona un poco hostil vale, nivel 30, perfecto nos han dado una nueva capacidad supuestamente vamos a ver, habilidad nos han dado una cosita y esto requiere nivel 5 de lanza vale, tío necesito ya el nivel 5 de lanza ya, tío qué coraje vale eh, sombra asesina vale no, no es que, uff vale, venga mismo a ver si empezca ahora nada más llegar damos casi con la tecla, tío y ahí vienen vienen a por mí nivel 30 ya perfecto, tío perfectísimo a ver qué narices mapa vale sí, por aquí vamos, por aquí vamos bien, por aquí vamos, perfecto perfectamente ahí abajo hay una ubicación pero bueno, ya la miré ya la miraré que ahora mismo es complicado, eh cuando tengamos el barco quizás al 100% vale, el saqueo del medio del mar es una mierda porque de 7 en 7 es una porquería pero bueno vale, sí, hay que dar rodeo hay que dar el rodeo completo ahí hay algo pero bueno, ya lo visitaremos vamos a ir directamente sobre la marcha a la ubicación supuestamente esa ubicación ya de frente es la que... supuestamente esa ubicación ya de frente es la que... en la que no vale ahí también hay una zona una... perfecto vale, sí, sí, sí veo que no sé dónde va a estar la ubicación para embarcar creo que puede estar ahí, eh no lo sé no lo sé deprisa me va a dar un poco igual porque me voy a tirar más velocidad vale, ahí está ya lo he visto más velocidad vamos ahora a... a Camarno, ¿vale? aquí tenemos ya un... tenemos ahí ya una misión cerca que nos va a dar bastante experiencia y luego nos vamos a la secundaria esa de arriba vale, ya estamos en pesca ahí hay una exclamación amarilla que nos da bastante... mejor que vigile mis dragmas a ver que nos cuenta vamos a ver aquí por lo visto hay un coliseo, ¿vale? y... podemos hacer... bueno, podemos entrar en la pelea no sé por qué nos pone lo del minotaurio minotauro cuida del minotaurio y de su famosita túnicas vale talla única una talla valga para todo el mundo jaja si quieres saber cómo derrotar al minotaurio y convertirte en guerrero más famoso de la de esta visita es para ti, ¿vale? te vendes bien, chaval te acompaño eh... no te preocupa que... ¿quién lo haría? son para minotauros jesco jesco que grande vale vale que no hay que olvidar este exclusivo coliseo y con esto construye la visita le apoya por aquí tiene que haber también una... una atalaya ya dicen que es único punto de él he aquí una réplica exacta del minotaurio el tamaño real puede variar ¿y dónde está el resto? polina arriba algunos de los trabajadores perdieron el control al colocarlo mató a dos de ellos los empitonó limpiamente bueno, limpiamente no parece que hasta sus estatuas son mortíferas oh... son de lo más mortíferos dicen que una estatua del minotauro mató al mismísimo Teseo ¿eh? ¿hola? ¿qué más da si a Teseo lo aplastó el minotauro o... una estatua con la forma del minotauro? es un flipao el niño él no era nada comparado conmigo yo conseguiré lo que él no pudo oh... un guerrero puede que seas la primera persona sigamos la visita venga venga pesadilla el héroe siempre tiene razón por aquí vámonos por aquí venga joder, aquí hay muchísimas cosas, muchísimas interrogantes ¿eh? aconsejo que no dan en ninguna otra visita guiada ¿al minotauro? vale, aquí tenemos alato creeme, conozco al minotauro llevo en este negocio 27 años entre tú y... todo lo necesario para triunfar sin más vale y deja que lo adivine tienes un frasco que... como Pater decía siempre nunca salga de casa sin... nunca salga de casa sin las tuñas venga nunca sabes cuándo vas a necesitar elixir de... has hecho una buena compra y ahora vamos vale le vamos a comprar el elixir del minotauro no sé si nos va a servir realmente para algo pero bueno pero bueno venga sincroni tío que vaya bien loco a ver que... que narices nos cuenta el niño que vaya bien tío, que sea leve hay que darle caña a eso tío no creo que siga pero muchas gracias por echarme aquí ratillo tío por dejarme el ojo un ratillo tío y así concluye la visita y ya está? págame no he aprendido nada nuevo sobre el minotauro mis clientes siempre quedan satisfechos puedes pagar a mis socios en la salida disfruta del resto de tu estancia en pesca vale, me están como vacilando ¿no? eh... bonito que pasa quincito tío no pienso pagarte tío no me vas a sacar ni un drag man vamos a liarla no uno no cogeslo ajá voy a reventar a ese niño también voy a reventar a ese niño también voy a reventar a ese niño también Vale, reventado. Otro reventado. ¿Qué tal, tío? Te llevo viendo por ahí un rato en las sombras, tío. Un placer hacer negocio. ¿Cómo es la vida de un hombre? Y lo vamos a dejar por aquí. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal ha ido la cosa, Kinsito? No has podido acceder este tío, ¿no, tío? Vamos a ver qué nos cuenta este. ¿Quién tiene miedo? Vamos a ver. Aquí viene un gran ejemplar. ¿Estás listo para el honor y la gloria? ¿Para una muerte segura? Solo para dos de esas tres cosas. ¿Entonces quieres enfrentarte a...? Bueno, vamos a probar. Vamos a ver. Me interesa. Será la reencarnación de Teseo. Y además el premio de Pesca será todo tuyo. ¿Vale? Matará al minotaurio. Otro aspirante. ¿Vale? Ah, no te preocupes, tío. Te decía que si hoy no habría, tío. Vale, vamos a terminar estas pruebas. Pues bien, tío. Estamos aquí subiendo... Subiendo... El nivel, tío. Para ya mañana empezar a muerte. Superaré las preliminares. Y le cortaré la cabeza al minotauro. ¡Estupendo! No te olvides de los trofeos de los maestros de las pruebas para demostrar tus victorias. ¡Ah! Otro campeón que ha venido a librar a Pesca de las lacas colas y los artículos caros del minotauro. Te presento a Cora, mi esposa. Una belleza exótica y muy... muy indiscreta delante de mi nuevo amigo. Por favor, Sandro. Hay cosas más importantes en la groña. Es verdad, tío. Te había leído, tío. Te había leído. Te había leído que estaba en malete, tío. ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Está mejorcito o qué? Estás de personas sin... ¿Y qué pasa con mi hija? ¿Te parece insin... ¿Vuestra hija? Amara. Se fue a... Seguro... Ahora nos va a pedir que vayamos para allá. No te preocupes por Amara. Confía en mí, campeón. Adelante a mí. ¡Quién es débil o en cedre! ¡Quién es fuerte! La preliminares de las fuerzas abandonadas. Vale. Completa las pruebas de precisión. Vale. La bestia con restos centrales de los cuernos. ¿Sabéis cómo se llama? ¿Sabéis cómo ruge? La criatura. El mito. El minacaulo. Donde narices... Vamos a ver la aclamación. Es que realmente... Vamos a ver... ¿Dónde narices están las pruebas de precisión, tío? Pues muy bien, tío. Lleva un poquito mejor de la garganta, la verdad. Y poco a poco estamos ahí... Mejorando, tío. Pero he estado chafate con la garganta yo también, tío. Vale. Tendremos que pelear primero con este pago, ¿no? Muy bien, tío. A ver si echamos un overwatch más adelante, tío. Cuando ya me haya pasado yo esto, tío. El evento... El evento hay que... Hay que meterle caña, tío. Venga, vamos a luchar. Ah, te compro el trofeo. Necesito todos los trofeos. Vale. Compramos todos los trofeos. Es una tontería que perdamos el tiempo. Vale. Y ya está. Vale. Vale, vamos a pasar del tema. Y de nuevo compramos... Paga por superar esta prueba posible, campeón. Estaban todos... La verdad, sí. Tú dame ese... Algunos diré... Necesito todos los trofeos. Necesito todos los trofeos. Vale, queda... Queda... Queda uno, pero no lo veo. No lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro ahora. A ver, mapa... Aquí está. Vale. Como me dejan aquí, voy a tener problemas. Bueno, pues ya me lo ha dicho un poco tarde, ¿qué no crees? Y encima, por aquí cerca, hay un... Hay una atalaya. Hay una atalaya ahí arriba. Así que vamos a... Vamos a buscar la atalaya. Vale. Nuevo líder descubierto. Vale. Vamos a ir primero, a por eso. Sube. Sube, crack. Vale. Ahí está. Es ahí arriba, es la estatua esa. Nueva ubicación, fuente de Asterion. Sí, yo creo que vamos a poder intentar. Creo que vamos a poder intentar... Las misiones principales mañana. Sube. Venga. Venga. Simbolizamos aquí arriba. Vale, estamos en el Minotaurio Sincronizamos Perfectísimo Vale, viaje rápido desbloqueado Es lo que yo quería Tener ahí un punto de viaje rápido Guau, que buena imagen, tío Brutal No sé si esto no se sabía que estaba por aquí O que ha pasado Pero bueno Me llevó una sorpresa Venga, vamos a la misión Ay, ¿qué hay? No hay ni nada Bueno, hay un templo Nos darán experiencia ¿No? Nada, tío Shit Oh, qué grande, chiquillo Qué parkour Está hecho Vale, lo tenemos ya por ahí Hay un dios que de esconder sus cosas debajo de la mano Frente de una torta gigante Era buena idea Totalmente dijo Dijo Yo voy a dejar Yo voy a dejar por aquí guardado una cosita, ¿vale? Por si alguien se tira al agua Y por lo menos que se lleve una grata sorpresa Y ahí está Se tiró el tío Y madre mía No lo sabía ni yo, ¿sabes? Se quedó de repente pillado todo Y digo en plan What the fuck ¿Qué cojones? Que estoy ahí cogiendo dos mil cosas Igual que ahora, ¿ves? Uh, a la Matrix Cuando cambia de zona tienen ahí unos tiempos de guarda un poco peculiares ¿Dónde está, tío? Lo de la misión Aquí está, no lo veía, hombre Vale Que sí, tío El dinerito ¿No quieres pagar? Claro Suelen esconderse Tranquilo Vaya, hombre Y ahora tengo que encontrar Y ahora tengo que encontrar A los niños de este buen hombre Los niños de esta colina del Minotaurio de P.E.K.K.A Otra vez, tío Ahí está Vale, ahí hay un niño Madre mía, tío Ayúdame, por favor No estoy atrapado aquí Estás a salvo No te caes más Pesadilla Y haz caso a tu padre cuando te llame Joyo, tonto ¿Pasado? Vale, vale Vale ¿Qué pasa, Ayer? ¡No hay gente! A ver dónde narices está el niño, tío Hola, niño No lo encuentro Hombre, menos mal Otro niño Vámonos Perfecto Joder Qué trabajito le cuesta A ver, tío Qué pesa soy Qué pesa soy Habatos El perro Pero ahora Puede venir Puede venir Alguien más, loco Alguien o algo más Madre mía ¿Cómo que no estoy atrapado, tío? ¿Dónde estás, loco? ¿Dónde estás, loco? A venir Te mata Vámonos, niño loco A casa A casa Ya Me faltan los otros hijos del maestro de la prueba Vale, nos falta un niño ¿Dónde narices está el puto niño? Si está hoy antes, el tío Ya lo veo Madre mía Y estaba al lado del niño, ¿sabes? Estaba al lado del niño Y el niño ahí escondido ¡A puta, niño! Hombre, ya que estoy por aquí Voy a hacer un poquito de maldad, ¿no? Dontería, ¿no? ¡Ay, perdón! Lo siento, señor ¡Ay, perdón! Se me ha caído hoy eso, hombre ¡Perdón, ninja! Vete a casa con tu padre Y haz lo que te diga Venga, vete a casa con tu padre, ¡oh puta! ¡Por ti no tengo donde vives! Vale, perfecto Y ese es el último hijo Mejor que vuelva con el maestro de la prueba El último hijo Vamos Ahí estamos A ver, a ver, a ver Tenías razón Son unos demonios Sí No puedo preliminares De precisar dónde De todas mis vícto Ya tengo los tres trofeos Voy a ver a Sandro en el reposo De un guerrero Vale, diez mil ¡Uh! Pues ya estamos casi listos, tío Minotorio magistral ¿Qué, qué hablas? No tienes por qué hacerlo Vale, siempre hago Parece una misión fácil No sé si... Vale Ni siquiera es una armadura Es la tercera A mí me pareces un guerrero Claro Hasta los guerreros el honor no Honor Sí En mi pueblo No puedo cazar al minotauro Lo de matar al minotauro No está al alcance de todos Aunque vuelvas a casa sin la... ¡Es verdad! Lo único que le voy a hacer es mentirles No es mala idea Mientele, da igual Que funcione Es magnífico cazador de minotauro Mi pueblo, comerciar con él Pues vale la pena tenerlo Vale Necesitaré un arma Algo que pueda decir que he arrancado de las frías manos del minotauro Vale, vamos a necesitar... No te preocupes Te digo a Ayugo Bien Bien Necesita que te cuente algo más Estoy listo Ni lo pienso Vale ¿Alguien me invocó? Eh... ¿Qué pasa por ahí? Huir con valentía Vale, pues... No sé qué narices Pretende que hagamos Encuentra Y recupera el hacha de la armadura Eh... ¿Y eso dónde está, loco? Bueno, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Por aquí Hoy Vale Lo dejamos aquí Bien Bien ¡Burn! Hacía Pu... ¡Fue Espera Por aquí Sé 정부